Prognóstico del tiempo para la mañana de hoy, viernes 21 de junio. Lluvias de variada intensidad y en diferentes sectores se advierten para la mayor parte del Caribe, principalmente en zonas de Magdalena, Cesar y Bolívar. San Andrés y Providencia lucirán nublados y es posible que se presenten lluvias ocasionales. En el Pacífico se estiman fuertes aguaceros acompañados quizás por truenos y relámpagos en zonas del occidente de Valle del Cauca, Chocó y norte de Nariño. Sobre los Andes colombianos la nubosidad variada puede traer lluvias a sectores del oriente de Cundinamarca, Boyacá y occidente de Antioquia. La Orinoquía podría recibir tormentas eléctricas en momentos de lluvia intensa sobre amplias zonas de Bichada, Arauca, Oriente de Meta y Piedemonte, Yanet. En la Amazonía se prevé cielo mayormente nublado acompañado por lluvias ligeras en sectores de Guaymía y Amazonas. La capital de los colombianos espera recibir lluvias ligeras en el oriente y sur de Bogotá. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Continúan las inundaciones y crecientes súbitas en varios ríos de la Orinoquía y cuencas del Cauca y el Magdalena. Hay amenaza de incendios forestales en varios departamentos de las regiones Caribe y Andina. Exalta la probabilidad de deslizamientos de tierra en Cundinamarca, Caquetá y Putumayo. Se prevé tiempo lluvioso y oleaje fuerte en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.